Vengo a buscar los millones malversados por el Prusés. Creo que se iban a emplear para las verdaderas necesidades de los ciudadanos, pero desaparecieron. Últimamente todo el mundo viene buscando eso. Si quieres recuperar todo lo que nos han quitado, España es la solución. El 21 de diciembre, vota Partido Popular.